Deuda pública de Paraguay llega al 23% del PIB. La deuda del país al cierre del primer trimestre de este año representa el 23% del PIB, unos 6.000 millones de dólares. El aumento de la deuda se explica por la emisión de bonos soberanos realizada en marzo pasado, por un volumen equivalente a 600 millones de dólares, a 10 años de plazo y a una tasa del 5%. De este monto, la mitad va destinado a obras y la otra mitad al pago de deuda vieja. El economista Sergio Britos resaltó que a este ritmo, la deuda se volverá insostenible en el largo plazo. Esto fue un minuto de información con La Nación TV. Soy Santiago Sabatiero y seguí informado por www.lanacion.com.py